No es que no cunda el pánico, que podría ser, porque hay una pareja con Nas. Es mi amiga Tamara, pero hay que darle la bienvenida, porque a esta familia de locas, a ser una loca más, qué cosa más bonita, sí, me derrito todo el rato, la nariz, la nariz, me la como. Una que sale del fisio tarde, que no ha comido, y entonces me he hecho esto. Estoy muy orgullosa, sé que es una mierda de plato, pero me encanta que es huevo, pechuga de pavo, y... ¡Ah! Una camita de aguacate con sus especias. ¡Yum! Acabo de venir al centro de Beauty Concept porque, bueno, pues ya sabéis que me quemé en Uruguay, que le ha dado mucho el sol, y mi piel necesitaba un buen detoxing reset. Así que tenía los poros un poco más sucios, porque al hecho de ponernos solares, al final lo que hacen es cerrar un poco el poro, ¿no? Hay que cogen un poco de suciedad, y entonces me han puesto un velo para dejar la piel más homogénea en cuanto a color, una limpieza, me han puesto un montón de serums, masaje a tope, varias cremas, una mascarilla, o sea, es que, vamos, tengo la piel ahora mismo. Ay, qué maravilla, de verdad, es que tiene unas manos, que es que, no os lo puedo explicar, es que tenéis que venir y probarlo, de verdad, es increíble, es que son brutales. ¡Ojito, cuidadito! Es que en realidad no sé si es un ramen o, bueno, da igual, fideos de arroz, hay verduras, hay setas y taque, y hay zanahoria, y hay acelgas, y dentro hay un huevo poche que estoy deseando romperica, toda la yema. Y ya está, es todo riquísimo. Les saqué de una receta que subí el otro día, que os voy a dejar aquí, que es de Chloe. Y nada, espero que esté delicioso, estoy segura que sí. Y seguidla porque es fantástica. ¡Hala! ¡Bon profit! ¿Es así?